La Procuraduría General de la Nación ya notificó formalmente a la Asamblea del Cesar sobre la decisión de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa que destituyó y inhabilitó al diputado Julio Casadiegos Navarro por conducir un vehículo sin tener licencia de conducción vigente. Ya fuimos notificados sobre esta situación, del fallo en segunda instancia, estamos haciendo los trámites correspondientes. El presidente de la Corporación, José Santos Castro González, dijo que en estos momentos el Departamento Jurídico de la Asamblea revisa toda la documentación enviada para proceder a iniciar el trámite que terminará con la posesión del candidato que le siguió en votos a Casadiegos. Estamos reunidos con todos los asesores, con todos los abogados para darle, hacer la respectiva notificación, la respectiva acto administrativo y bueno, y darle trámite a todo lo que concierne con esta situación del diputado Casadiegos. La Asamblea también tramitó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitó para determinar quién sigue en votos en la lista de cambio radical, partido al que pertenece Casadiegos Navarro. Ya le hicimos la solicitó a la Registraduría, estamos esperando que nos contesten. Frente a la tutela impetrada por Casadiegos en el Tribunal Administrativo del Cesar en contra de la decisión del Ministerio Público, Castro González aseguró que no ha sido notificado. No hemos sido notificados de la tutela, vamos a ver qué desenlace hay ante esta situación, pues nosotros estamos esperando a que la justicia proceda. Este jueves, durante la sesión, el presidente de la Asamblea del Cesar expedirá la resolución mediante la cual se acepta la decisión de la Procuraduría y se ordena oficiar a la Registraduría para que certifique quién sigue en votación en la lista de cambio radical. Posteriormente se oficiará al partido para que certifique si la persona que sigue en votos aún pertenece a esa colectividad. Quien sigue en votación en la lista de cambio radical es Jairo Gómez.